Felicidades, compadre. El escenario está listo, damas y caballeros. Esperamos que todos ustedes nos siga pasando bonito. Y yo quiero, con el aplauso de todos, que recibamos esta parte y esta noche, aquí en Chicago, al que sigue siendo el rey de la convión, Ramón Ayala, y los bravo con los precisos. Ramón Ayala, Ramón Ayala, Ramón Ayala, ¡Vamos a cantar todos, señores! ¡A reír de su canción! ¡Sí, me das! ¡Role! Yo como te recuerdo, en mi locos estaremos, y aquí a Dios, que morir en tu alma ¡Sí, me das! Yo como te recuerdo, en mi locos estaremos, y aquí a Dios ¡Viva, chicanos! ¡Pero mejor que viva México, señores! ¡Espera! ¡Viva, chicanos! ¡Pero mejor que viva México, señores! ¡Viva, chicanos! ¡Pero mejor que viva México! A ver el sejito de todas las mujeres, ¿cómo se oye? Pero en México, compadre, ¿cómo gritamos los hombres? Allá por Rizocano ya Quienes un aplauso que se oiga Triste recuerdo de los éxitos de Ramón Ayala y sus bravos Vamos a continuar, porque esta noche solamente éxitos son los que traemos para ustedes Ustedes la melodía que vieron seguida la han colocado en el primer lugar En popularidad en todo México y en toda la Unión Americana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!